ajá no tiene no tiene nivel eso es tiene que ser un perfil con dinero y esa vaina hay que mandarle hay que mandarle el motos para una habilidad para chocaba para que tú es una habilidad que se venga así si quiere no más que nos acompañe tiene que ser un perfil con cualquier tarde que nomás nos siguen te va a quedar con menos dinero no manches que con una carga cualquiera y se vaya detrás de nosotros también puede hacer también porque se vaya sin carga así tiene chanza de escaparse de raúl cuando quiera chocar otra vez vos ya me extrañabas verdad ahora entrale con la que no necesito todos los dlc entrale apenas voy por la segunda garra eso quiere decir que no quiere entrar el maje no quiere entrar hola buenas tardes buenas tardes cómo están amigos de facebook amigos de youtube estamos nuevamente por acá con otro juegazo más como es el american truck simulation hoy andamos en combo estrenando la versión 1.41 mi gente sean bienvenidos saluditos guess cómo estás hola hola bienvenido a mi brother está en youtube bienvenido 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 a todas las personas que están en youtube las personas que están en facebook sean bienvenidos hoy vamos a hacer un convoy bonito con la raza con el flaquito gamer con mi brotherazo raulito el otro brother como que se llama el de puerto rico jr jr gaming ahí anda mi brotherazo jr gaming saluditos brother vamos a llevar una carga todos por igual recuerden que esta es la nueva versión 1.41 donde todos podemos hacer la misma entrega sin problema no ocupa tener todos los dlc brother en serio no ocupa tener todos los dlc bro no no ok saluditos saluditos jessica najeli saluditos jessica cómo estás ayer te estaba viendo con mi brotherazo al espejito jessica hoy andamos estrenando la versión 1.41 una excelente versión que te deja hacer unos hermosísimos convoy con la misma carga la misma carga jessica lo único malo que sólo hay para ocho personas son lo único único malo me imagino que más adelante lo van a van a ampliar esa saluditos no que salgan ustedes que tu día esté aguantando el tráfico dale 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 saluditos jessica todo bien todo bien como estuvieron buenas las partidas ayer jessica las partidas que vi estaban buenísimas buenísimas jessica el carro piloto ni 8 cuartos aguantando el tráfico el brother ok dale dale pues te voy pasada te voy pasada crack yo voy último dale dale pues voy 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 cruzo pues cruzo recuerden que si usted tiene este juego original comprado de sting quiere unirse con nosotros uy cuidado 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 ahí uff casi le doy su besito brother si siempre 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 casi le doy su besito jessica si la neta que sí jessica puro traijar la neta que sí pura gente buena jugando ahí ahí está ahora sí ahí está ahora sí está listo Raúlito no es que nos vamos a tomar la foto nomás que me pasee oh dale pues dale cuidado 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 brother que viene para atrás me quebrás un foco brother jajaja jajaja dale me voy a acomodar me voy a acomodar aquí pero aquí nos vamos a alcanzar crack ¿crees que no? no aquí no media calle nos vamos a alcanzar estamos en un lugar pues por la foto para la hora de salir bueno y cuantos estamos? ¿cuantos estamos? estamos 5 5 ok nosotros 5 ok vamos luces de parqueo muéchelo hay que pegarse bien al otro dale 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 me voy a pegar un poquito me voy a pegar un poquito más me voy a pegar al flaquito un poquito el flaquito brother en el hotel ahí estoy ahí estoy bien pegadito brother uy 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 papá saluditos Onel ¿cómo estás? ¿cómo transmitís en en ambas plataformas brother al mismo tiempo? eso lo hago con eso lo hago con Streamlabs mi brother mira hay que pagar para transmitir al mismo tiempo pero hay una manera que se puede gratis voy a tirar la foto brother uy 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 para el facebook brother yo ando un yo soy el único que ando un camión todo charrulita brother ja 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 buena crack recuerda que estamos en youtube y en vivo estamos en youtube también en vivo mi gente para que nos sigan en nuestro canal acá bajito acá bajito les dejé un enlace de mi canal de youtube para que me sigan si no me han seguido ya sabe estamos en vivo en youtube se mira en full hd brother dale dale quien sigue a quien brother le doy yo le doy yo voy 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 crack voy crack detrás de voy detrás de raulito flavio flavio gracias por esa compartida mi brother flavio se te agradece muchísimo flavio que bárbaro esa compartida jorjito peña por ese light brother saluditos mi brother matri aquí reportándome bienvenido y amelito y amelito andamos en un convoy ya la versión 1.41 mi brother muy fácil entrar al convoy brother y amelito así que te invito brother a que nos unamos al american truck simulation cuidado ahí casi me la extraño a este crack andamos 5 ahorita las partidas por el momento son para 8 para 8 personas se acaba de ir uno se nos fue uno jessica gracias por ayudar al space claro que sí jessica claro que sí jessica ya no sabe de hecho que le iba a hacer a mi uy cuidado aquí brother cuidado aquí ah no voy a poder dar la vuelta aquí cuidado voy para atrás voy para atrás despacito despacito ahí brother zócalo pues zócalo zócalo voy jessica de hecho que le iba a hacer al space una una escena pero como lo vi jugando y eso pues necesitamos estar coordinados que es lo que le gusta que es lo que no pero le puse una en su cámara le puse una cosilla bonita lo que parece que no le gusta poner mucho la cámara al space pero yo le podría hacer algo uff bonito saludo saludos con el brother dice este este es su trabajo ya dice no este yo lo tomo como 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 tiempo medio como tiempo medio ya que estamos en la 18 ya que estamos en youtube ya nos acaban de mandar de youtube el código para poder ganar dinero pues ya creo que vamos a meter un poquito más de tiempo completo brother y si tiene que tiene que dejar la cámara el space siempre la quita y la gente quiere ver eso las reacciones y esa vaina tiene que dejar la cámara no sé por qué la quita oswaldito que pasó a mi brother saluditos hoy andamos en convoy brother hoy andamos en un convoy estrenando la versión 1.40 ya la versión oficial ya saben cualquiera de ustedes si algún día quieren que hagamos una rutita lo podemos hacer sin problema 5 jugadores al mismo tiempo simón y amilito de son 8 exactamente 8 pero ahorita vamos 5 acá vamos 5 lo bueno lo bueno lo bueno es que hay tráfico o sea que ya no está tan aburrida como antes y otra cosa que le que el dueño de la partida de la sala puede poner el clima que sea y todo lo vamos a ver recuerden que antes tramitíamos con el mp y con el mp era un solo clima era un solo clima ahora no ahora podemos agarrar la misma carga todos todos la misma carga y podemos podemos manejar de día ok eso es muy bonito brogar el marcado siento que en facebook acá me va mal pero en las en las otras plataformas uy cuidado ahí brother cuidado va tanto a ni brother simón bueno de hecho es que que facebook les voy a contar que facebook con las nuevas actualizaciones digamos que yo tengo casi 17 mil suscriptores en facebook facebook solo me da un porcentaje del 5% para que mis seguidores puedan ver mi directo al menos que yo pague me explico o sea que hay que pagar para tener más view solo te da un porcentaje al menos que estés comenzando si te dan puerta abierta te dan chance pero pero cuando ya tiene más de 10 mil seguidores ellos ya te limitan tienes que pagar recuerden que cuando ya uno pasa de 10 mil seguidores ellos te dan la opción de poner los anuncios in stream y anuncios stream entonces facebook dice ok yo te voy a dar dinero pero también tienes que pagar brother con tu ingreso entonces youtube no youtube te pagan por los anuncios pero lo puede ver cualquiera se te escucha rara la voz a veces matri como así como así oswaldito bueno lo que pasa es que en facebook también en facebook como que se no eso es en facebook crack en facebook este hay unos detallitos en facebook que la voz se te como que se te escucha retrasada como lenta eso es facebook el problema se escucha bien dice nadie se escucha bien dice nadie se escucha bien dice nagelli ok eso que lo pues creo que podemos hablar con la equis también aquí bros hola hola me escuchan me escuchan carnales correcto crack saludo cambio y fuera brother afortunado jajaja jajaja cuidado ahí brother cuidado ahí vamos que volamos brother vamos en un convoy brother yo llevo un western star bastante bonito brother bastante bonito gusty que paso mi brotherko guzzi hoy andamos en convoy guzzi probando la nueva versión 1.41 crack y fíjate que si me gusta bro de la plataforma de hecho que estoy muy cuidado con ese brother de hecho que estoy pensando trasladarme a la plataforma morada también brother uff como me gusta la me está gustando la plataforma morada brother se mira muy muy bonito lo que es el tweets sí creo que vamos a transmitir también de hecho que yo lo tengo tengo en mi canal de tweets no tengo muchos seguidores nunca lo he usado lo he usado como unos dos veces quien se está haciendo ahí brother vámonos qué onda nos paramos brother espérate 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 me estaciono brother luces de parqueo activada luces de parqueo activada se te ponchó una llanta brother o se te recalentó el camión échale agua brother qué onda jessica yo también ando dice ando convenciendo al space dice de la morada si de la neta que sí yo creo que voy a transmitir bastante en lo que es el youtube y la plataforma morada facebook lo vamos a bajar un poquito a los lados porque porque todavía no tengo acceso nicaragua no está metida en la en el asunto de los de los anuncios sin string entonces nos vamos a tirar un poquito para mientras pasa eso a la plataforma morada brother nos vamos entre quién es el de verde entre entre quiere transmitir raúlito brother hay que darle chance al crack hay que comenzar en la página blog dale 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 un poquito a la intensidad del frenado al tope y caben ahí todos que se decía que estamos bien aquí estamos bien el destrena aquí estamos bien aquí estamos bien brother ya di que eso en convoy sí brother y amilito feate que shingón bueno la nueva versión que acaba de salir ayer salió la 1.41 está bastante buena brother muy fácil unirse de hecho que de hecho que está bastante bonito porque cambia el clima pero digamos que el flaquito el dueño de la partida si él la quiere poner de noche a todos se nos pone de noche si le quiere poner de día igual a todos se nos pone de día y la otra la otra opción la otra opción que tiene esto que podemos viajar por el mapa libremente con la cámara 0 con la otra opción no podíamos entonces incluso puedes pagar aquí para trasladarte si quieres trasladarte a otro lugar del mapa digamos quiero trasladarme acá yo puedo pagar acá brother y se me traslada antes no antes era un poco muy muy complicado trasladarse de un lugar a otro voy a voy a voy a voy a voy a estar 2 minutitos más que tengo parado sí fíjate que sí bueno te voy a decir youtube youtube el otro día hoy me di en lo que te voy a decir está bueno yo estoy en youtube ahorita y yo me puse a cantar como yo juego call of duty yo me puse a cantar hoy me vienen a cantar una canción aquella que dice ese compa ya está ya esa yo la canté y me dijeron que no pude usar esa canción brother youtube no manche el qué pedo digo yo tuve que eliminar el tuve que silenciar esa parte o sea youtube es un poquito estricto con lo del copyright la música que estoy usando ahorita es música que usan los streamer para para hacer vídeos y facebook facebook en facebook gaming y en youtube entonces no tengo problema pero no puedo poner ni una sola canción ni cantarla brother que bárbaro ni que cantara bonito busi o estamos ready brother estamos listo alexi alexis saludito mi brother gracias por dejar tu like carlito salgado también besito para carlito salgado por esa compartida mi brother también para ruyan gracias por ese laicaso mi brother freddy flores por esa compartida se te agradece muchísimo oscar hernández por ese like muchísimas gracias yanina besitos para yanina muchísimas gracias por ese laicaso mi brother as augusti saludos hasta argentina como estés argentina pura lluvia gusti saluditos besitos gracias por tu like andamos activado y con saldo oe jose mudo pues saludito entonces estamos ready bro está bien el micrófono y todo está bien está excelente brother oe flaquito yo flaquito y ponerlo más clarito el día por rito está muy oscurito ya ponerlo a las 11 de la mañana alejandro gracias por ese laicaso mi brother se te agradece muchísimo brother y tampoco hay mucho frío de hecho aquí también gusta está bien rico el clima bro está muy rico el clima estamos red y raulito oe que fíjate que no me fíjese que lo de no ponerlo de día de día de la quito en el amor son las 5 y 46 am está bien ahí a las 5 dar pues para que ok está amaneciendo brother sí jessica vamos a vamos a tener que transmitir en la plataforma morada también jessica vamos a transmitir en la plataforma morada y nos vamos a nos vamos a tirar nos vamos a enfocar en youtube y en la plataforma morada y en la plataforma morada claro que no vamos a dejar facebook pero vamos a transmitir bastante por ahí con para largo el grupo si de hecho que si ya estamos ready vámonos pues no sabe que hay con vos dice no brudas que te brudas transmite bueno casi todo lo que estamos acá hacemos directos en facebook y pues reúlito quería ya aprender su stream brother vámonos pues voy a encender las luces a encender las luces brother nos vamos todos a la morada simón onelito vamos a vamos a tener que transmitir por la plataforma morada también crack sí o no jessica claro que sí vamos para la plataforma morada claro que sí como hoy vamos en un pequeño como y recuerden que este esto estas partiditas son para ocho personas para que hagamos con los seguidores nos paró a la policía brother la policía brother no 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 es otro trailer no es otro trailer para nosotros no todo el red vamos en convoy bus y estamos en convoy brother allá van adelante dos a también el otro amaneciendo gustes son las cinco de la mañana con 45 minutos hora mexicana cuidado ahí brother cuidado ahí brother damos en convoy bus y andamos en convoy recuerden compartir mi gente uy 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 el gaming gracias por tu line mi brother saludos para kikito también gracias por ese like caso se te agradece melvin por ese line gracias por dejar su line alejandro gracias por dejar tu line mi brother se te agradece muchísimo para que y el lago ahora hoy raulito que mamalón andas crack el kenwood yo me me tocó él me tocó agarrar ese brother no tenía como un perfil nuevo ni modo tuve que comprar este nada más el western star como te digo yo 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 quité todo el dinero y ya ya compré camiones uy no 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 me salí casi le pego a un carrito brother no brother casi le doy a un carro brother fíjate que tiene buen buen power este este camión brother no imagínate tiene buen power esta máquina el la pero como ha que el bro cuidado desvío desvío a la izquierda brother están reparando la carretera está reparando la carretera a la derecha hay que coger a la izquierda crack voy que vuelo brother jessica f en el chat jessica vaya recto vaya recto vaya recto brother o le doy un poquito a la música ok vaya recto vaya recto si de hecho que si gusti el motor que tiene esta máquina pero quien va adelante crack va muy rápido que va adelante brother el plástico va que vuela brother el flaquito va que volar brother vale un poquito flaquito y el gabrielito no se gabrielito andaba perdido ayer jessica andaba desorientado de hecho que yo casi no jugado y así que porque tenía muchos problemas con el internet pero ya me cambiaron el dispositivo el receptor de la fibra óptica me lo cambiaron dicen que antes tenía un chino sea un aparatito chino ya hoy me pusieron uno dicen de alta calidad y pues tenía mucha pérdida de datos y va que huele sé que en god brother uy 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 la música la música y todo guácelo aquí va a descargar este jose yo creo va a descargar el saludo y saluditos andamos en combo y dan y ganar vamos a poner combustible que llevo un cuartito nada más saluditos dan y ganar hoy andamos en combo y carácter uy le voy a pasar a la policía por la derecha brother ah brother me multaron brother le adelanté por la derecha a la policía brother de todas maneras en el juego soy millonario le puedo dar lo que quieran bro le puedo dar lo que quiera brother jessica ayer estuve en tu canal dice oh creo que gusti me dijo que jessica transmite en la plataforma morada sí o no jessica a la derecha como rodríguez activado con saldo ahora estamos en youtube y en facebook gracias por ese caso omar rodríguez se te agradece mi brother dólar a la derecha aquí brother vamos a poner combustible con el combustible vamos a poner combustible brother voy seco voy seco que hoy ni café tengo brother que bárbaro no sé por qué no jessica cuando me multa me quitan 500 dólares cuando me multan me quitan 500 dolaritos es así ni más ni menos jajaja pago yo dale guzzi claro que sí brother va a pagar mi broberazo guzzi son 50 dólares de diésel vámonos pues vámonos pues vámonos esto les muestro los amigos que andamos aquí miran damos una tremenda mula brother este western star bus mi amigo matriz el mero crack brother jr gaming no hable de jr gaming saludo saludo miguel arte donde vamos vamos para donde vamos matriz vamos para san san josé no habla el jr gaming jr gaming responda caracas ni los choripan el chat es instantáneo en la plataforma morada de hecho que fíjate que si yo en el planeta que si me guste estuve viendo un vato jugar ayer tenía como dos mil tres mil personas viendo el mejor jugador de warzone brother brother no no bro que bárbaro vamos a vernos despacito despacito aquí todos todos estamos transmitiendo amigos dale voy adelante tuyo flaquito vamos a gustar y guste y guste y guste y te están chabeleando ahí brother que no ni a los choripan invitamos no creo gusty no creo brother no como unos 10 seguidores yo creo mi página la acabo de abrir apenas oye jr gaming jr gaming presente brother porque no el jr gaming brother creo que nos metimos mal aquí broma miento ok vamos a la vasca hay que pasar por la báscula brother y hay que pasar por la báscula brother hay que empezarnos hoy que es lo que llevamos pero yo ni sé que es lo que llevamos el espejito si dice jessica el espejito sí aunque y a mí me quieren para quién es el mejor jugador de warzone o no es pay juega bien este juego en mira jessica me dan ganas de de pasarte el link de seguro que brother ayer mire una partida mató 22 como jugaba ese brother us un papá no ese brother es efe te lo juro que que pareciera que usara jaja pero se mira muy violento dale dale crack te va a pasar pongo pide vía pongo pide vía pongo pide vía suave brother suave con el bueno no el space juega muy bien ese brother juega muy bien pero es un vato que creo que es americano el brother o ruso no sé pero juega terrible la radio apagada este no sé en no sé si tendrá la radio apagada el jr gammy yo le hablo oe jr jr gammy qué pasa brother josé listo he callado josé listo a veces hablo a veces no el andre jenny por ya me acuerdo va amaneciendo gusti amaneciendo aquí brother tiene récord de quiles quien el youtube o ese brother ese brother que te digo brother no brother qué violento fíjate que estaba viendo jugar a ese brother y cuando lo veo jugar hasta me dan ganas de jugar a mi bro loco juega con una paciencia y los mata tan rápido no pero el vato es patrocinado por el gato y otra otra empresa que vende monitores él juega con seis monitores tiene el mejor equipo para el videojuego fibra óptica tiene un tera de fibra óptica el pin de ese vato es de 10 bueno o sabe que todo eso tiene mucha ventaja no vamos que volamos brother llegamos alejandro buenas qué pasó a mi broderazo y andamos en convoy alejandrito andamos en convoy caraco voy a adelantarle a este brother como pide vía pongo pide vía brother que lo voy a adelantar y y y y y y y y matrix ayer te llamé de plan no es que tenía malo el internet bus y malísimo malísimo el internet broder que hoy me cambiaron el el receptor de la fibra óptico me la cambiaron dice que perdían perdían mucha señal se llama el se llama hay tan el batón matrix no yo comenzó la lluvia brother comenzó la lluvia brother uy cuidado cuidado ahí creo que no ando los no ando los parabrisas activado perro no ando los parabrisas activado pero voy a estacionarme para activar los parabrisas brother voy a estacionarme aquí es para entrar a configuración para activar los parabrisas denme un chancecito crack nos cerró la lluvia miren nos cerró la lluvia si si se va a activar los parabrisas brother no tengo los parabrisas activado déjenme ver dónde es esta vaina dice aumentar déjenme ver esta vaina brother me desperté no macho flaquito ya llevar como unos cuatro horas ya transmitiendo verdad como ustedes es que yo te dije yo te dije a ti comiénzalo comiénzalo no hiciste caso vámonos pues vámonos crack que agarró la lluvia brother a media carretera a guzzi dice este convoy dice guapile brother jajaja ese van simón brother vamos en guapile vámonos ya brother vámonos recuerden que estamos en nosotros estamos en comunicación en el disco ahorita pero también se puede hablar por el radio se puede hablar aquí por el radio salude a todos brother construcción adelante cristian accidente accidente ok un saludo para mi hijo dice mi hijo oswald saludo para tu hijo oswald ahora está el accidente brother construcción al lado izquierdo ok saludo para oswald entonces mi brother que está viendo el directo cristian de hecho que hoy andamos cuidado ahí brother cuidado ahí brother cuidado cuidado hoy andamos en convoy andamos cinco personas recuerden que los convoy en el american truck simulation es para cinco para ocho personas creo que más adelante lo van a ampliar así que tranquila vamos relax brother aquí en managua está lloviendo brother en mi sector dice mi brother soy amilito de plano fíjate que aquí no amilito aquí está bastante como con ganas de llover pero nada brother todavía nada caracas voy a ir buscando mi carril pero voy buscando mi carril derecho saluditos cristian saluditos cristian uy cuidado ahí brother saludos para andy saluditos para andy y amilito que está viendo el directo mi brother a ver qué día hacemos un directito con mi con mi brotherazo y amilito brother y amilito tiene su volante es streamer vive en managua managua nicaragua brother a ver qué día nos tiramos un pequeño convoy crack recordá que ahora solo tenés que tener el juego totalmente gratis se ha actualizado la 1.41 y ya podemos hacer un convoy inmediatamente brother no necesitas más andy ahí anda mi brotherazo andy qué onda chatel saluditos mi brother andy bienvenido recuerden compartir mi gente darle like también recuerden que estamos en vivo en youtube ahorita mismo estamos en youtube aquí abajito les dejé el enlace ya youtube nos mandó el documento el papelito brother que ya podemos ganar dinero con youtube entonces estamos en vivo en youtube también así que nos pueden seguir recuerden que muchas veces salimos al aire solo en youtube entonces es bueno que se suscriban y activen la campanita ok solo un pedacito si simón y amilito a ver qué día nos nos activamos crack uy cuidado ahí brother cuidado ahí van que vuelan estos cracks brother invita invita y podemos chocar aquí en la carretera o lo pusiste sin chocar flaquito si chocas se van al taller hay que manejar si puede chocar pero lo único se van para el taller mantente a la izquierda ok es lo único malo cuidado me le meto el carro me le meto el carro como se puede jugar hermano en una pc tiene que tener una pc lo compran por steam o instagaming y así de fácil no era los viernes y sábado el domingo el convoy dicen por acá me preguntan lo que pasa Agusti lo que pasa Agusti es que estamos estrenando la versión 1.41 que ya incluye lo que es es el multijugador de el American Truck Simulation antes era un antes tenías que descargar y suscribirte al MP entonces era parte del juego pero ahora el juego originalmente ya lo trae entonces lo estamos estrenando brother que es súper diferente y trae muy buenas opciones si vos te fijas todos llevamos la misma carga y vamos al mismo destino todos vamos al mismo destino es como un poquito más real y la otra cosa buena se acuerdan que antes los convoy eran de noche entonces aquí no aquí puedes elegir la hora el creador de la sala puede elegir las horas y pues ustedes saben que la gente quiere ver los camiones quiere ver el camión que va adelante incluso incluye tráfico incluye tráfico y en el MP no el MP está un poquito muy muy restringido eso me alegra me alegra que esté todo bien mantente a la izquierda pongo pie de vía pongo pie de vía me explico Gusti mantente a la izquierda la música la música no la pongo tan alta para que no les estorbe pero si tengo tengo música ahí crack no olviden dejar su like y compartir la transmisión amigos recuerden que apenas ¿cuántos días tenemos ya Ramírez cuántos días tenemos ya mi brother además llegamos a los 100 seguidores y empiezan a seguir las alertas las alertas a mi siente un calor brother jessica cuando vamos a jugar American Truck Simulation jessica sería bueno que lo descargue jessica cuidado aquí accidente a la derecha brother flaquito se nos perdió el JR gaming que se hizo ese brother no lo escucho se salió pero no habla no habla mucho no habla ni contesta jr gaming presente jr gaming la bala por la radio brother ¿soy el JR o quién soy el que estaba hablando ahorita por la radio voy a voy a voy a voy a la par del flaquito aquí brother jessica jessica follow ¿cuántos días tenemos ya jessica? yo no lo pudo ver cuántos días porque donde veo el chat es en otro lado la PC la estoy ocupando para jugar entonces el chat lo veo en otra PC pero como que es muy pequeño entonces no me da chance de ver los días los días que me han seguido jessica 41 días jessica jessica va que quiere ya ya va que quiere jessica va que vuela el flaquito brother va que vuela el flaquito gamer jr matrix jr gaming no sé si este brother el jr gaming es el original el que aparece en los en los mapas no sé si es el el de youtube cuidado ahí se me va a meter un brother ahí ese juego es de PC si jessica es de PC este juego exactamente es de PC a ver que día a ver que día hacemos nos animamos a ponerle mods a los convoy brother el mapa de México y toda la vaina oye mi pito todo horribilito mi pito brother es la hora página como así es la hora dice cual hora cual hora brother es la hora página es la hora página ahí si ya no te entendí Gussi tenés lacra tengo un chingo de lacro te he trabado no manches oh es la hora de comer ok dale Gussi voy que vuelo brother con mi bro abrazo a Raulito todo bien ok Simón y Simón vos alqueada que andamos en el puro guatemalamos guatemalamos ¿verdad flaquito? ahí andamos puro centroamérica de El Salvador ok tienes alergia fíjate que me quiere me quiere dar como alergia porque está haciendo como te digo está haciendo salga a la derecha salga a la derecha hay que girar a la derecha aquí brother de hecho es que afuera está haciendo frío pero donde yo estoy en el cuarto de juegos está bastante bastante caliente entonces como que como que me quiere dar algo ahí como refrío cuidado ahí brother cuidado ahí brother dale dale que te dio pasada el brother dale que te dio uy cuidado ahí cuidado ahí brother que si le pego el carro me mandan al taller cuidado ahí brother no quiero que me manden al taller brother uff le pasé rozando brother jajaja le pasé rozando Jessica le di casi un piquito Jessica saludo para todas las personas que están en youtube entonces recuerda que estamos en youtube también en vivo me tiré el rojo me multaron con 500 dólares porque me tiré el rojo brother y me están pagando apenas mil por esta carga no brother ya viste Jessica ya viste como me multan uy cuidado aquí brother cuidado aquí hay que respetar los semáforos aquí si no como te digo Jessica si vos no respetas las señales de tránsito en el juego la carga te están pagando creo que en mil dólares si te tiras el alto te cobran creo que 500 si te tiras el rojo y si haces una mala maniobra te cobran otros 500 entonces de ahí no ganas nada hay que manejar lo mejor posible iré al de youtube eso es todo eso es todo me tiré otra vez el rojo me tiré otra vez el rojo dale yo te espero perrito estoy preparado para girar a la derecha estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha andamos haciéndole un trabajito a Wallberg a Wallman a Wallberg no sé quién es pero es a Wallberg Wallberg despacito aquí brother despacito despacito cuando tenga la PC dice cuando tenga la PC ahora ahora ya dijiste ya dijiste recuerden que siempre estamos en vivo pero ahorita le estamos metiendo duro al youtube así que si usted me está viendo en facebook recuerden seguirnos en youtube les dejé el enlace les dejé el enlace para que me sigan en nuestro canal de youtube estamos en vivo ahora mismo cuidado ahí brother estamos en vivo ahora mismo cuidado ahí brother con el bus yo soy malísima conduciendo no Jessica aquí se aprende aquí se aprende Jessica aquí se aprende de hecho que Jessica yo lo estoy jugando este juego como que lo estuviera como que estuviera manejando en la vida real si vos te fijas acá en esta parte yo tengo lo que es una cámara para mis para lo que es el el acelerador el freno y el clutch entonces como que maneje en la vida real exactamente igual idéntico vos lo tenés en la pc guste este juego y ahí porque nos vamos un día brother suave brother estamos en el semáforo el semáforo vámonos 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 brother se puso en verde despacito me encaramé en la acera brother suave voy para atrás me encaramé en la acera quiero ver ese parqueo quiero ver ese parqueo no brother yo para estacionarme soy una besia brother pero de feo dice no sé manejar en la vida real ah bueno sabes que lo que pasa Jessica que también lo puedes poner en modo automático o sea solo de acelerar y listo y aquí vas a aprender Jessica o sea que nadie no se ha aprendido ya te metiste todo ya sin el papá gracias para que te voy esté preparado para girar a la derecha ya llegaron dice ya vimos dos entregas ahorita gira a la derecha como estamos del volumen grande dale dale uno por uno uno por uno crack dale uno por uno uno por uno crack de reversa de reversita brother uy no manche está peligroso está peligroso ahí brother está peligroso brother bueno yo me voy a estacionar aquí para guachar aquí me voy a estacionar voy a ir a sacar el drone para ir a ver el crack como lo estaciona brother vamos a ver vamos a verlo desde aquí vamos a verlo le pegaste brother le pegaste a la otra vamos a verlo como lo estaciona este crack aquí me confundí que estaba hasta allá mira de ahí de ahí entra el goselito de ahí entra el goselito a parquear pero espérate espérate que parquee él dale que ahí lo lleva ahí lo lleva brother enróllese como anoche a la izquierda correcto hello gaming saluditos tú puedes tú puedes jessica larry gracias por tu compartida mi brother te agradece muchísimo ahorita parqueando el brother ya yo creo que ya lo estacionó casi ya casi lo tiene listo fíjate wall 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 birds es la empresa que estamos haciendo el directo así que le hace bombón bombón dale 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 so que lo so que lo buenísima cara buenísima crack no más que no vayas a soltar la carga para ver si alguien le sale ahí mismo corte vale dale 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 lo estoy dirigiendo ahí lo que bruders no estoy dirigiendo acá crack no creo este euro ya lo estacionó buenísimo broder buenísimo crack de barbería sammy gracias por eso mi brother que pasó contigo barbería sammy estamos en un yo creo que sí voy acercando me abro de mover cercando y se va para atrás el brother va para atrás yo me voy a meter de retroceso desde la calle brodera como a como le hemos enseñado algo sí brother desde aquí bus y fui yo y papá guácelo guácelo guache como nos vamos a enrollar bus y que barba lo brother ya tenemos un año de estar jugando este juego y cómo no nos vamos a meter desde la calle brother fuus un pase cerquita de ahí broda y lo otro piloto piloto brother piloto brother y ya puedo conceder los delitos un en el parqueado y está parado me meto esto y le falta el todavía le falta el otro crack vamos 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 a verlo porque no me puedo retroceder porque él está parado ahí brother parque ese brother parque ese parque ese crack dale que la empresa nos está apurando brother aquí oye gr no hay más espacio para parquearse es el mismo dale dale jr entonces quiere que quite la carga y que se que él salga ok soltar a soltar la carga cara que entonces te salís para que para la chanza como te encantas a mí como dijo como te encantas a mí por detrás de retroceso brother como le lo que pasa es que el mismo espacio siempre a la chance lo que pasa es que es claro que él te puede dar chance pero le quitas visualización se enrolla ese brodera y se mete se mete al césped el jr gaming brother me quito esto dale 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 salite crack anda estacionarte andate para el estacionamiento porque yo estoy cruzado ahí no va a poder salir yo estoy de retroceso ahí ve guachelo bruder como estoy ahí guachelo guachelo uff tiene mucho dinero en este perfil que tienes pero tiene mucho dinero en el examen del sami es todo brother no el hotel gaming anda watch el bombazo que pegó ahí y brother de un bombazo el jr gaming ahí brother ya que ya limpia tu compu le actualiza el juego y te viene no necesitan ni el mp y que buena brother buena brother de una la parquea este maje no manches es hacker brother por eso tiene dinero y si brother no la neta que yo si tengo un chingo de dinero también acaba de hacer un perfil ahorita y tengo como tres millones y millones no sé cuánto mucha plata no a raulito yo le deje tres trescientos mil millones de dólares vamos a ver al matrix que le parquea el matrix vamos a ver al matrix hay como lo parquea el matrix desde afuera dice oh ya desde afuera todo es desde afuera solo que salga el jr voy para atrás ok perfecto amigo voy para atrás brother voy para atrás brother si miedo al éxito uy 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 papá ya metí la colita brother solo es que me de chance acá voy a estacionarlo modo experto brother vamos a ver modo experto brother voy para atrás pues voy para atrás brother voy para atrás sin miedo al éxito brother voy para atrás sin miedo al éxito brother uy 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 papá guácelo 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 papá guácelo papá a como le encanta brother y entonces nada ni para adelante ni para atrás brother guácelo brother ay que ya tenemos experiencia brother de retroceso jajajajaja bueno brother no sea mal pensado brother no sea mal pensado Sammy guácelo y se matra y como maneja brother uff uff papá como digo el niño de loxo brother como digo el niño del oso que bárbaro brother que bonito brother es que somos una ley manejando si o no pues le damos chance al otro pues quien es el siguiente brother quien es el si suave 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 perro voy por la derecha pues voy por la derecha flaquito que suave la colección vamos a ver al flaquito cómo lo manejan brother vamos al flaquito uyi uyi El flaquito gaming. Uh, al flaquito le tocó más pegadito, brother. Sí, la metí en la mera esquina. No mames, en la mera esquinita, brother. Simón, Sammy. Ya viste, Guzzi. José, ¿no te puedes mover? No, todos somos un crack. No, todos somos un crack. Para parquearlo, hombre. Dale, dale. El flaquito gaming está ahí, brother. Dale, dale, dale. Un poquito para adelante, flaquito. Dale para el frente y cruza la luz. Dale, dale, dale. Recto ahí, brother. Uf, buena, crack. Hoy, ¿qué traíamos hoy, brother? Televisores traíamos el día de hoy. Fíjate, crack. Gracias, Marcel, por ese likeazo. Se te agradece muchísimo. No, a destra también, mi brother. Gracias, por ese likeazo. Recto, brother. Rectecito. Flaquito. Uy, buena, brother. Buena, brother. Dice, ¿qué onda, Carlitos? ¿Cómo andas? ¿Vos qué onda? Buena, cara. Esa es, esa es. Esa es, ma. ¿Quién falta, brother? Esa es, bro. ¿Cómo se llama el José Rodríguez? No, porque él no trae carga para acá, ¿no? No, para allá no. Oh, ¿dónde dejó la carga el brother? La cargo aquí. Sobre la medalla. Muy bueno, muy bueno, Uzi. Ya lo viste, crack. ¿Qué onda? ¿Nos tiramos otra carguita o qué? ¿O nos vamos ya? Oye, flaquito. Este, flaquito. Hacerte otra carguita, pues. Ahí para agarrar la misma. Pero, esperemos al otro crack, sí. Para que agarremos la misma carga todos. ¿Qué dice el público? ¿Nos tiramos otra carga o nos vamos, mi gente? ¿Nos tiramos otra carguita o nos vamos? Quiero ver ese chat. ¿Sí o no, brother? Si no, nos vamos ya, brother. Si no nos quieren ver por acá, nos vamos, brother. O sea, ¿viene por ahí ya? John Leibah, mi brotherazo. John Leibah, llegó mi brother. Otra carga, brother, dice Sammy Barbería. Busy, otra, solo los dos, brother. De las 100 personas que tenemos acá, solo los dos. No, brother, otra, 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 órale, órale, órale. Otra, otra carga, brother, que dice el público. Con cinco personas que digan otra, nos vamos con otra. John Leibah, saludito, mi brother. Otra carguita, John Leibah. ¿Se fue a Rebursa? ¿Fue? ¿Dónde está? Yo no lo veo aquí. ¿Otra carguita, J-R? 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 ¿O más a la noche, otro ratito más? Eh, no, vamos a otra carga, J-R. J-R Gammin, otra carga, brother. ¿Otra vuelta? Vamos a coger la última carga, ya, J-R. Sí. Oye, J-R Gammin, ese brother es el que juega con U-Bosex y todo eso, brother, ¿verdad? Espérate que vamos a ir donde se fue el flaquito, espérate. Dame a buscarlo. Vamos a coger la carga, pues, ¿cuál vamos a llevar? Vamos a coger la carga, pues, ¿cuál vamos a llevar? Creo que el J-R Gammin es ese, brother, loco. Cuidado ahí, brother, cuidado ahí. Estás en la Volvo, eh. ¿A dónde viste tú, flaquito? ¿A dónde viste tú, flaquito? ¿Estás en la Volvo? Estoy en la Volvo. ¿Estás en la Volvo, crack? Ah, yo quiero un Volvo, perro. Vamos a coger un camión. Me gustaría un Volvo, brother. Fíjate, fíjate qué bonito el Volvo. Matriz, ¿todavía estás en el Facebook Live? Estoy en el Facebook Live. Estoy en YouTube y en Facebook. Dicen que voy a coger un Volvo. Este brother está en el Peterbill, brother. Uh, voy a comprar un Peterbill. Creo que voy a comprar un Peterbill yo, brother. No, ahorita yo me compro un Volvo. Ah, mira, mira, ese Peterbill. Ay, te compro un Volvo, brother. Me voy a comprar el Peterbill. Voy a comprar el Peterbill. Me gusta el Peterbill, brother. Oye, el Peterbill. ¿A dónde? ¿Quién está en el Volvo, brother? Quiero ir al Volvo. El flaquito está en el Volvo. El flaquito está en el Volvo. En el concesionario del Volvo está el flaquito. En el concesionario del Volvo está el flaquito. Ok, voy pagando el flaquito. ¿Dónde lo veo en el mapa? No lo veo el flaquito. Déjame ver el mapa. Aquí está, esta cosa no está en el concesionario del Volvo. Está en otros motores. Slaquito Gamera. Aquí nomás está, brother. Aquí está, mira, ya lo miré. Sí, ya lo vi yo también. Hay concesionario del Volvo. Voy para, voy a comprar un Volvo, brother. El Volvo me encanta, brother. Creo que está en el concesionario. ¿Ah? Este no es un concesionario. Oh, ya, pensé que el concesionario del Volvo. Es que, ¿qué pasó? Vamos dando su bonita, rachón, miente. Vamos a compartir el directo. Oh, son motores, brother. Este flaquito ahí sí nos volvió. ¿Qué? ¿Yo qué, bro? Chiquito está en el concesionario del Volvo. No, yo no dije concesionario, dije, estoy aquí en la Volvo. Yo creo que esta carga sí la puede agarrar el Quiñones, ¿eh? Van a ver un pantallazo solo para... Van a ver un pantallazo nada más solo para... ¿Cambiaste de camión? Sí, cambié el camión. Cambié el camión, crack. Sí, cambié el camión. Cambié el camión, JR. Compré un Peterbill. Pues yo voy a cambiar el mío también porque... Este como que no... Corre bien, pero está un poquito atrasado. Está un poquito atrasado. Yo por ti, tú por mí. Vamos a modificarlo, Uzi, rapidito. Vamos a modificar rapidito este... Uy, miren ese camión, brother. Vamos a ponerle Gentiles Fighters on, brother. Uh, lo vamos a poner todo malébulo, brother. Lo vamos a dejar ahí con rines negros. Uf, uf, papá. Lo vamos a dejar bien agresivo, brother. Ya está listo vos, Raúl. Gracias, que vengan los demás, vos. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Lo voy a hacer este... Moderador de la cosa, de aquí, de la... De la sala para... Porque quieren seguir ustedes más después de la ruta. ¿Ya están saliendo o qué? No, después de la ruta por ustedes quieren seguir más. Oh, dale, dale, dale. Simón ahí queda, voy y ya. Tú le das ahí los cambios y todo. ¿Y qué ganas? Pues dinero, tengo más de 9 mil billones. Dinero, ganamos, la diversión nomás. Camiones. Mira, camiones, mira, este camionote que tiene este, ¿ven? Un Vendoblio, este, un Vendoblio. Ah, Vendoblio, ¿no? ¿Cuánto le gustó a 900 nomás? Vendoblio. ¿Ya tienen la carga, flaquito? 1,900, mira. Flaquito, ¿ya tienen la carga? Limón, ya estamos cargados aquí. Vuelenle, vuelenle, vuelenle. Voy, voy, por ustedes. Voy, por ustedes. Vuelenle, brother. Ese color está buenísimo. Sí, Guzzi, la neta que sí, brother. Vuelenle. Esta yo creo que sí la va a poder agarrar, Quiñones, porque está cortita. Cinco horas. Ya voy a ver, ya voy a ver. Vaya, no, tiene hora. Vayamos. Ya la tengo la carga yo, brother. Solo déjenme acomodar el volante. Clase máquina laqueando, brother. Ando un Peterbill 389, brother. Flaquito, ponelo de día, crack, o lo pones de mañanita, porfa. ¿Y cómo me haga algo como activo? Vamos a acomodar lo que es el volante, brother. No te entiendo. Que hay hotelito así de fe, ¿verdad? ¿Cómo? Uzi, vamos a acomodar el volante nada más porque este camión como que lleva otro... Voy a coger la carga. No, yo tengo que subir, pero yo estoy hablando de JR. JR después. JR me dijo que iba a cambiar de camión, me dijo. Pero no sé si se salió por accidente. Pero él me dijo, voy a cambiar de... Él me puso ahí, ¿vas a cambiar de camión? Sí. Ok, yo voy a cambiar el mío. ¿Qué pasa si lo vi aquí? Tengo un motor bueno, Uzi. Le puse el último motor. De hecho, que le puse un motor Carter Pilar. Le puse, brother. Cinco de la mañana. Cuarenta y cinco minutos. Hora de México, brother. Uy, 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 papá. Voy para atrás, pues. Voy para atrás, brother. Voy para atrás. Si quieres, enamora. Amigo, ¿vas a dormir, amigo, o no? Cualquiera que se pueda, se quiera unir ahorita, estamos en vivo. Pueden unirse sin ningún problema, bro. No, 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 amigo. No hay que tener nada de moto. Pila ya, dice. Pila, 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 pila. Pila. Ya, 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 ya pudiste agarrar la carga, cuñones. Ya estoy entrando ahí atrás. ¿Qué onda, Edwin? ¿Qué onda, perrito? ¿Qué onda? No, hoy no hemos chocado ni una sola vez, gracias a Dios, brother. Lo que pasa es que si vos chocas acá, brother, te manda directamente al taller, brother. Entonces, hay que manejar muy bien, brother. Hoy andamos en convoy, brother. Para los que quieran unirse, estamos 5 o 6, estamos acá. Aquí estamos, brother. Uh, 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 papá. Estamos en convoy, crack. Yo tengo ese juego, ¿cómo me uno? Eh, mira, Edwin, lo tenés que tener original por Steam actualizado en la versión 1.41, ok? Cuando ya lo tengas actualizado y tengas, no sé si, eh, tenés que tener los DLC a fuerza o no, crack. No saben ustedes. No, no tiene que, no tiene que tener los DLC. Ok, entonces, si, si estás dispuesto a unirte, creo que nos falta todavía, nos faltan como 3 personitas. Eh, te, te podemos dar el, el nombre de la sesión y la contraseña, porque tiene contraseña la sesión. Avísame si te querés unir, crack. Se metió un camión, sí. De hecho, Guzzi anda, anda buscando la carga, el camión que se metió ahorita. Alonso, ¿qué onda, perrito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí, ahí estamos. Anda un Peterbill, brother. Dice, pila, 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 pilas. Anda un Peterbill, bro. Pero ya viene José Quiñones también, ya. Ahí está José Quiñones ya, brother. Activadísimo ya, brother. ¿Dónde le vamos dando? Eh, yo creo que, espérate, dice alguien que se quería unir acá. Espérame, déjame ver. Creo que es Edwin, se quería unir. Vamos a ver qué dice el brother. Alonso, ¿qué onda, perrito? ¿Cómo estás? Para andar dejando el trailer manejando. Sí, avísame. Ahorita tenemos la carga ya completito. Ya quitamos los cinco, brother. Ya tenemos los camiones listos, brother. Estamos ready. Avísame si te vas a unir, crack, para esperarte. Si no, pues, nos vamos, brother. Avísame. Tenía, tenía un carro. Espérame que me avise Edwin. A ver qué dice el brother. Ya con el dinero que va a ir ganando. Entonces, mira, eh. Cuando te metas acá, te va a aparecer acá. Y en esta parte de acá, aquí te vas a unir. Aquí te van a, aquí vas a aparecer las. Todas son estas. Estas que están aquí son las sesiones. Y la que tenemos ahorita es la del flaquito. Es la del flaquito. Entonces, avísame, crack. Bienvenidos, bienvenidos. Pero estamos en la 1.31. 1.41. 1.41. Nos regresaste al pasado, brother. Alonso, follow Weds. ¿Cuántos días tenemos, Alonso? ¿Sabes qué me falta ahorita, brother? Me falta un cafecito, brother. Voy sin café, brother. Tenía, tenía otro cabrón. La 1.31 más. Vámonos para la 1.31, no más. Para la 1.31, brother. Qué bárbaro, Flaclito. Nos queremos andar el pasado, brother. Este amigo ya está listo, dice. A ver. Usted va a llegar, dice. Oh, no. Disco, disco. Que ya le pasé el disc por ahí. Dice. Ya, mira, ya regreso. No se vayan sin mí. Voy a poner a hacer un café rápido en la cafetera. Ya vengo. No se vayan sin mí. Ya valió, ya se quedó. No, hombre, me estoy esperando un amigo yo también. Es que ahorita, ahorita, vos, Flaclito, ya está más fácil, vos. Con el que nos da el juego, ya se pueden unir también, vos. Sí. Ya está más fácil. No, y que de una se pueden mover con la cámara cero adentro también. Sí, ya está más fácil. No, y este estamos ahorita en San Diego, ¿verdad? Simón, en San Diego. Sí, este está más fácil, porque él tiene el caraje en San Diego, ahí está por ser devolado aquí. Yo soy el más joven. Pero ya le dijeron que tiene contraseña al servidor, ¿verdad? Sí, ya les dije. Y ahorita se va a meter al disco, nomás que le está descargando. Vamos a hacerte entender. Es que ya tenía rato que me estaba diciendo que quería misa los Convoy, pero... Pero dice que no tenía el MP. Ya ves que el MP es mucho batalladera. Pero ya tiene el juego actualizado. Sí, ya lo que se lo está... Deja, le voy a mandar la foto de la sala. Oye, ya me tiré a la sala donde estamos ahorita. Ya el MP ya no es de utilizarlo, ¿verdad? No, ya no voy a ir al MP, nomás los viernes, nomás. Yo nomás los viernes voy a ir al MP. Y ahí los domingos la vamos a tirar por estos lados. Pero hay que actualizarlo, ¿verdad? Simón, Simón, yo... Simón, ahí estoy pendiente. Vamos a pasar a la versión anterior. Ahí estoy pendiente. Sí, no. No, los malos domingos que la vamos a tirar por la 1.41. ¿Por qué no te me pedí actualizar? Dale, dale. No hay pedo. No hay problema. En el MP. Vámonos, pues. En el MP, te estoy tirando la actualización. ¿Qué onda, Trippes? Tripple. ¿Qué onda, Tripple? ¿Cómo estás, mi brother? Bien, bien. Está buena, está buena la región. Bienvenido, todo tranquilo, crack. Está buenísima la versión. Lo único que no me gusta es que esto lo tiene 8 de paso. Estamos ready, brother. Está amaneciendo. Qué bonito. Uf, uf, uf. Ahí viene el amigo. Espérame. Dale, dale, dale. No hay peces para mientras viene mi cafecito, brother. Ahí viene el amigo. Ahí viene vos. Espérame, ahí viene ya. Ahí viene. ¿Dónde viene? Ahorita se va a meter aquí en San Diego. ¿Ya se va a meter? Dale, dale. Sí, ya. Ahorita ya encontró la... ¿Qué dice? Gianni, gracias por tu like, mi brotherazo. Gianni, ya recuerden que estamos en convoy, eh. Mi brotherazo anda... Le puso su camión Oversight Land como de carga larga, brother. Ja, ja, ja. Oye, JR Gaming, ¿qué pasó ahí, brother? Se salió JR Gaming, bro. Al parecer no lo tengo actualizado, dice ya para la otra. Claro que sí, mi brotherazo, Edward. Edwin. Edwin dice que no lo tiene actualizado, dice mi brother. Ya regresó. Ya vino el crack. El que se va a meter. Te digo que bueno, ya está más fácil. Ahí está mi brotherazo, el flaquito Gaming. Está mi brotherazo, el Raulito. Ahí en el Raulito. En del mero Matrix. Uyuyuyuy, brother. Los maquinones que andamos, carajo. No manches. Ya te apareció en las Vegas, boss. Ahí anda Juan también, brother. En las Vegas. Lo anda todo sencillito. Juancito en el camión, brother. ¿Qué pasó, Juancito? A ver, ¿cómo está por yo? Todo sencillito, la máquina, brother. No le puso rines. Ese es el del mero Matrix, Juanchito. Con llantas. Good year, brother. Llantas totalmente nuevas. Good year. Llantas nuevas, Gucci. Loco, se mira impecable, brother. Fíjate que esta nueva versión, loco. Le mejoraron los gráficos, loco. Mira la llanta, cómo se ven, brother. Real. Le veo hasta los pelitos, brother, de la llanta. Cómo me trasladaba. Se mira, brother. Uf, impecable, bro. Dice que cómo se activa el radio, ¿cómo se activa, vos? Bien. Con la X. Con la X. Nomás que la frente X tiene que tener audífonos. Y micrófono. ¿Y cómo era cuando te trasladabas con la cámara cero y al final te aplastabas? Ahora tienes que presionar el control y el F9 al mismo tiempo. Control F9. Ah, ya. Con eso ya abajo. Ya con eso lo bajás. O si no puedes, si tienes dinero, puedes pagar hasta donde estamos nosotros. Te traslada de un solo. Ah, ya. Me falta bastante para aprender. Ya vengo. Claro que sí, Gusti. Soy el asesino. ¿Qué pasó, mi broderazo? ¿Qué onda, mi broderazo asesino? ¿Qué pasó, perrito? No tengo que poner ni punto ni nada para que no te saquen. No. Ya te vi que soy el veras asesino, perrito. Oiga, a ver cuándo jugamos, mi broderazo asesino. Este juegazo, brother. Un señor juego, brother. Un señor juego, brother. Yo te puedo regalar una de las cincuenta mil millones que tengo yo de ser directo. Si se mete al disco de este amigo, porque dice que no. Llega Navidad. Estamos ready, brother. Estamos ready. Estamos esperando un carnalito, Gusti. Saluditos, Juan Pablo. Gracias por tu like, mi brother. Se te agradece muchísimo. Recuerden compartir, mi gente. Y estamos en vivo en YouTube también. Estamos en Facebook y YouTube. Vamos a compartir ahorita, mi brother. Vamos a dar una compartidita al Matrix. ¿En YouTube? ¿Cómo tienes en YouTube? Igual, como Matrix TV. Matrix TV. Matrix TV. Tengo el mismo emblema, el mismo emblema que el del Facebook. Sale como... Falta uno para jugar, Simón. Falta uno para jugar. Ahí te va a parecer que estamos en vivo. Lo único que está allá por la Santa Mónica. Ya no va a existir allá por la Vega. Ahí están, en Las Vegas está. Dile que se venga... No, ya le dije que ahí también la dice. Ahí están viendo para acá. Ya le dije que se meta al Discord, pero no sé. Eso por qué no se mete. Dile que ya estamos aburridos. Voy por mi café, voy por mi café, brother. Ah, pues además que le falta su café. Nada, que dale después. Esperanza, un ratito nomás. Ya me llena, a mí me duelen las nachas. Ah, pues sí. Yo estaba más sentado que vos, wey, wey, wey. Mentira, porque tú ya andabas por la tienda cuando yo estaba sentado. Pues sí, pues yo a veces me paro como... Me siento como unas 5 o 4 horas aquí metido, wey. Cuando hubo camiones. Ah, pero nunca pasaba uno, wey. ¿Eh? Ah, ja. Nunca pasé uno, pues sí. Se acabó la... Se acabó eso, wey. Ahorita, ajá. Hasta que... Ahorita voy a borrar. Después de este directo voy a empezar a borrar todo, wey. ¿Otra vez? Abuelito, te vamos. Nos vamos a poner de puro 1.41 ya. Ya estoy con mi cafecito, brother. Ahora sí, crack. Ya está listo, crack. Ya tengo mi cafecito, brother. Dile que ya le pasé el disco. Que se hunda, que te saldría más fácil. Es que dice que lo estamos... Se está descargando su disco. Es que no tiene nada, brother. Es como un nuevo. El nuevo, el brother. Sí, yo lo... Yo lo... No he acordado, pero le regalé el juego yo a él. Y le dijo que... Que siempre quería hacer fruta conmigo y que no sé qué. Pero este que además está más fácil. Además que no tenía ni disco ni nada. Ahorita está muy fácil unirse, brother. Oh, sí. Ahorita sí está más fácil. Y es el on-screen. Y es el on-screen. Anda muy aguerrido el borde de la hora. ¿Cómo está? Oh, como Matrix TV. Oh, Jessica, te asustó el asesino. Es que se me olvida. Como siempre lo conozco como asesino, Jessica. Se me olvida. ¿Cómo salen en el Facebook? Sale como Edwin Rodríguez. No, pero si va manejando, ¿se va a venir? ¿O qué onda? Abul se ha olvidado de los DLC para mí. Espérame, espérame. Es que no me encontré. ¿Cómo estás manejando, güey? Así nunca va a llegar. Así, mira. Nosotros nos podemos ir y que lo vea ahí en... En... En Erenberg. Ahí lo puedes encontrar. Que venga para Erenberg. ¿Por qué la está manejando ahorita? No, pero este brother se puede venir con la... Porque yo puedo ver cuando el punto se mueve. Sí, este brother, tal vez. Sí, viene manejando. Venite con la cámara. Venite con la cámara cero crack. Vení muy lento. Nunca va a llegar así. Viene manejando aquí en el disco. Dice que no se la ha bajado el disco. Dice que va llegando. Ya voy. No. No. Ya voy. Dice no. Viene lejos, brother. Pero manejando. Manejando no va a llegar. Porque lo que pasa es que... No, no estamos aquí. Bien, esto está en Las Vegas. En Las Vegas, Nevada. Este brother, loco. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ya me andaba durmiendo, Jessica. ¿Cómo te vas a dormir, Jessica? Si esto está prendido, Jessica. ¿No tienes cámara cero instalada? 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 No, brother. Es que viene manejando. No, pero te voy a decir algo. Si no tienes la cámara cero, puede utilizar el medio de transporte para venirse para donde estamos nosotros. O sea, solo que marque el punto, paga y se viene. ¿Me explico? Oye, crack. Paga para venirte hasta donde estamos nosotros. Puedes pagar sin necesidad de usar la cámara cero. Viene manejando ese, brother. Tiene hecho una bala, man. Fíjate que en lo que él viene, en lo que él llega, donde vamos a dar nosotros el remolque, los remolques estos, nos encontramos ahí. Sí, miremosnos ahí y decirle. Sí, hombre, que vamos a pasar más de una hora. ¿Saúl? Sí, mira. Fíjate que la distancia que él está de donde él viene es la misma donde vamos. Decirle que nos vemos aquí, donde vamos a entregar nosotros el paquete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no alcanza de llegar. Yo veo que, fíjate que nos podemos encontrar donde vamos a entregar la carga. Es que si no usa la cámara cero, ni se viene para el de nosotros, no va a venir ahorita. Cuando hagamos algo, pues, hagamos algo. Espérate, déjame ver. Déjame ver. A ver si hacemos algo ahorita nosotros. Ya te digo. Vámonos, vámonos, ¿dónde está él? ¿Te parece? ¿Flaquito? ¿Y él te va a venir sin carga? ¿O podemos otra carga? No, lo que... Bueno, hagamos algo, vámonos para donde él Y agarramos una carga ahí todo, ¿te parece? A ver, ¿qué dice Raúl ahí? ¿Raúlito? ¿Por qué él iba a quedar como moderador? Como administrador de la cosa Porque es la única opción Para que no termine Es que es la única opción Para que él se venga con nosotros ¿Sí o no, Agustín? Vamos, vaya para mí Sí, vamos para donde él Si es que así no le entiende Eh, vos Raúl ¿Qué onda? Vos vas a quedar como administrador, ¿eh? Bueno, yo hasta aquí voy a llegar Y ahí gracias al Matri y a Cañones Por acompañarnos al día de ahora A ti, Raúl, también Ya te va ¿Y qué onda? No vamos a hacer esta entrega entonces ¿Cuándo echamos un chocolate en el Yun Yun Yun? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo sabes del Yun Yun, bro? Juan José, ¿cuántos días tenemos ya? Mi brother, gracias por ese Fallowets Cuando quiera, bro Cuando quiera Oye, flaquito Vamos a hacer esta carga Pues, es que el brother Parece que no sabe mucho Vamos a hacer la carga y listo No, dice aquel De que se van a ir para allá Dice Que se van a ir tu cámara a cero Vamos a entregar esta carga Ya la tenemos lista, caraca No, dice que se van a ir por allá Vamos, veníte Y nos despedimos Esta carga está cerca Traemos esta carga y nos vamos ya ¿Qué onda, flaquito? ¿Cómo andas? ¿Cómo, brother? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo andas, brother? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, brother? ¿Cuándo vamos a ñam ñam allá con tu homie? Cuando quieras Oye, ¿por dónde vives? Pero que tú estás en Tú estás allá en Los Ángeles, ¿no? Sí, yo estoy ahí Aquí estoy por el 605 Y el 210 Por ahí vivo Vivo acá en Victor No, manches Yo anduve por allá Yo anduve de vacaciones allá Oh, sí Mira que te topaste con este Con el barrio Sí Sí, hombre Yo anduve por allá Me adquire 3, 4 días Yo pensé que acá vivías Por ahí cerca Diga Pues un día Los voy a invitar Porque ya vamos a echar Un chocolatito En el trabajo El Barney No, y a mí me sonó raro Que dijiste Vamos cuando vamos Un chocolatito Al Junjun Y yo digo ¡Ah, caray! Me anda ahí Controlado Digo ¿Estás preparado Para llegar a la noche? No, pues como mire otra vez Que por fin La foto Y ahí no se ve Bueno, pues vámonos ¿Puedo ir a la puente Echar el bolillo o qué? Sí, vamos a echar allá Clase de máquina La que andamos, Gusti Andamos un maquinón, brother Yo no sabía Que tú estabas allá también Si éramos Lo hubiéramos Estaba ahí, bato ¿A dónde vives? ¿En qué país vives? ¿A dónde eres? Yo soy Yo soy aquí en Forma ¡Orego! ¡Órale! ¿Tienes familia acá? ¿A lo comien? No, no tengo familia ya Robertito Un saludito ¿Qué pasó, mi brotherazo? Robertito Estuve ahí para estar allá Jodiendo con el loco Estamos un pequeño convoy El día de hoy, brother Salud, Gusti No, pues Me sonó raro Lo de Jun Jun, brother Y tú quién eres Y yo dije yo ¡Ah, caray! ¡Ah, caramba! Yo soy de ahí Del grupo Uber Gamer Uber Soy Uber 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 Gaming, brother Sí, estuvimos ahí Platicando la vez pasada Allí en el Discord Del party también Sí, ¿no? Ahí estuvimos charlando Una vez Que estuvimos Después del convoy Anda activa la gente ahí Andamos activos Ya tú sabes Todos los viernesitos Y esa plática ¿Qué dice Jessica? Son los que andan con nosotros Acá en el Discord Ellos son Vamos en los camiones Vamos en los camiones Jessica No, yo quisiera tener Esa Tiempo para jugar No puedo La máquina que cargar Brothers Ya la viste Robertito Es un Peterbilt 389 Un maquinón Un maquinón En el que andamos Ahorita estoy jugando Porque en realidad Tengo vacaciones En el trabajo No, no El trabajo para El trabajo viene siendo El ¿Qué viene siendo El Estado de California? ¡Órale! No, yo sí Yo nomás Yo nomás El día El único día Que tengo chance Cuando voy con ustedes Fíjate Yo también tengo Discord De plano Jessica De hecho Que creo que Este brother El otro día Me invitó al Discord ¿Cómo se llama? El Space Pero yo no lo había descargado Sí tengo Pero Sí tenía en ese momento Pero no lo había descargado Para PC Mi brotherazo Robertito Este juego Exactamente Para PC Clase accidente Aquel brother Watch el accidente Uy A qué apipa Brother Los dos carros Y ese camión Qué bombazo Brother Pegaron esos brother Lo viste Crack Clase bombazo El que pegó Uy Cuidado ahí Brother Ah Se me paró Un vato En seco Brother No manches Casi Le pego Crack Se me paró Un vato En seco El Space Si el Space Si tiene Discord El otro día No te veo Que me invitó Me dice Que vamos a tener Discord Brother Para que vengas aquí Estamos con mi grupo Con mi gente Ahí Entonces yo en ese momento No lo tenía descargado Casi Chocas Si brother Se me paró Ese brother No sé Qué le pasó Al vato De adelante Se me paró En seco Y si yo choco Creo que me mandan Directamente Al ¿Cómo se llama? Al A reparar El camión Hay cariño Parado Al lado Izquierdo Oye Si Que tal Está Aquí Uno Ahí está Está La calidad Lo único Que no me gusta Es lo Lo que solo Tiene Ocho Espacio Eso Me imagino Que lo van a Ampliar Con el tiempo Lo van a Ampliar Uy Un accidente Para ese Brother Hay accidente A la izquierda Andan estrenando A tope Uy Ah Brudy Pegué un bombazo Brudy Pegué un bombazo Bro El bombazo El que pegué Bro Pedrito Aguilar Que pasó Perrito Andamos en convoy Pedrito Aguilar Andamos en un mini convoy Ahorita Andamos con el flaquito Gamer Con el vibrograso Raúl Con Juancito Andamos como 5 En convoy Nunca miras El canal De este cuate Matri Matri Te ve Si estamos En facebook Y en youtube En vivo Ahorita Mis Crack Acá me traen Los cracks A mi Un chinga Trabajando Un día hay que jugar Con el space De hecho que si Nayeli Hay que jugar Con el space De hecho que Ya me cambiaron Hoy me cambiaron Tenía mucho Problema De internet Hoy me cambiaron La cajita Del selector Del El recibidor De la fibra óptica Se supone Que el internet Está Al 100 Y no me invita Pedrito Que bárbaro Pedrito No Pedrito No te me has perdido Pedrito Gracias por esa Se estrella También Un abrazo Pedrito Aguilar Cuando Cuando vos Queras Podemos jugar Pedrito Un convoy Un mini convoy Brother Es muy fácil Entrar a los convoy Ahora Antes era un poquito Complicado Pero ahora Es super Super fácil Crack Quien va adelante Bro Que no lo veo Yo Voy de punta Va que volar Brother Oye Aquí no podemos Sacar el carrito Que se sacaba En el MP No sé Hay que ver Yo creo que no Fíjate Porque el carrito Era del Eros No era del Américo Ajá Sí, sí Creo que no Creo que no está El carrito Creo que no se va a poder Bueno Este A lo mejor Le activan los mods Si le activan los mods A esta vaina Que buenísimo Con motores Personalizados Y todo Hay una opción Pero es media Complicadita Para usar el mapa De México Usar camiones Personalizados Y todo Pero un mal Un mal error Se te daña el juego Y lo tenés que volver A descargar Enrique Gracias por ese Likeazo Enrique Roberto Gracias por ese Falo Bienvenido Robertito Yo quiero Compar mi volante Brother A ver si me ayudas Dice Mi broderazo Pedrito Claro que sí Pedrito Claro que sí Pedrito Mi broderazo Papá Voy que vuelo Brother Está buena la ruta Dice Wilber ¿Quién viene pegadito? Viene pegadito A mí el Juancito Brother Viene pegadito Brother Activado Y con saldo Robertito Uy cuidado Cuidado ahí Brother Cuidado con ese Brother Continúo La derecha Y vuelvo A la derecha Hay que girar A la derecha Aquí crack Despacito Salga a la derecha A 300 metros Gira a la derecha Correcto Estoy preparado Para girar Despacito Oye perrito Oye soy nuevo Ya me gustaron Tus videos Dice Robertito Muchísimas gracias Robertito Bienvenido Un trompetazo Para Robertito Brother Welcome to Por si no habla español Ah no se habla español Bienvenido Mi brother Roberto Ya casi llegamos A los 17 mil Suscriptores Crack Casi llegamos A los 17 mil Suscriptores Bienvenido Mi brother Creo que sacó A alguien Verdad A Raúl Pero creo que Sí Saludito Bienvenido Bienvenido Robertito Recuerden que estamos en YouTube También en vivo Igual acá les dejé un enlace Para que me sigan en YouTube Mi gente Salimos como Matrix CB También estamos en vivo Recuerden que cuando no estamos en Facebook Estamos en vivo en YouTube Así que Les invito a que se suscriban Y activen la campanita Mira a un caballo Allá reiniciando Al lado izquierdo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le pusieron Bastante Bastante claridad Al mapa Lo cual Antes estaba más oscuro Bien clarito Lo dejaron bien Clarito Brother Es que antes A mi raza No le gustaban Los convoy Porque decían Que se miraba Muy oscuro Brother No y de remate No podía cambiarte Noche a la mañana Simón Estoy preparado Para Sí Fíjate que sí Omar Rodríguez Pegué Los bombazos Brother Uf Despacio Despacio aquí Brother Despacito Hay que doblar Hacia la derecha Pongo a pie de vía Brother Ahí están los pie de vía Puesto ya He pegado Dos bombazos Brother Pues puchica Y esa máquina ¿De dónde salió vos? No manches ¿Cuál máquina Brother? Esa cosechadora Primera vez que vemos Esa cosechadora No me digas No me digas No me digas Oh Es que estamos En la zona del maíz Brother Brother Uf Clase cosechadora La que va ahí Brother Watchelo Primera vez que vemos Esa cosechadora En el tránsito Cuando puedas Llámame Perro 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 Pedrito Aguilar Gracias por esas 30 estrellas Brother Cuando puedas Me llama Dice Claro que sí Mi brother Claro que sí Pedrito Aguilar Pedrito Aguilar Pedrito Aguilar Ya Ya Ahí te he hecho Una llamadita Ya Este Ya Ya renovaste la suscripción Pedrito De 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 Mi brother Mira Le voy a poner un ticket de policía Me pegó Me pegó Te dio tu buen vaso Vamos a activar el modo Toretto aquí Brother Ahora si activamos el modo Toretto Le diste su besito Le diste su besito Es que venía bien pegado A Melomonky Y me prendé Y se metió debajo Uy cuidado Casi le doy al Casi le doy al No quedo convidado Casi le doy al Casi le doy al Jeep Brother Casi le doy su besito al Jeep Brother Dale Raúl Vamos adelantito Nosotros Adelantito Vamos Oye Raúl Entraste nuevamente Raúlito Si ven de que ustedes Van corriendo ahorita Y le aprietan Le aprietan Y la letra M Le aparente el mapa Se vayan manejando Oh si si Aparece Aparece medio raro Si Mira bueno Fíjate brother Si brother Oye mira si Tienes gasolineras Y todo cerca Esta muy bueno eso Si Esta muy bueno Este MP Este juego Vas a ver Que de aquí a diciembre Va a estar buenísimo Brother Buenísimo Buenísimo Porque le van a seguir Metiendo cositas Jessica Bromi Saludito Jessica Jessica Cuando vamos a jugar El Call of Duty Warzone Jessica Jessica no quiere jugar Conmigo Warzone Brother Lucy No quiere jugar Conmigo Warzone Felicite Mucho tráfico Si eso Eso es bueno Fíjate el tráfico Porque antes no se miraba tráfico En el MP Y se miraba medio apagado Ahí bro Cuidado ahí bro Cuidado ahí brother Cuidado ahí brother Te quiero solo a ti Quiero activar el modo Toretto Y no puedo brother Es que hay un chingo tráfico Si quiero activar el modo Toretto Crack Si que se lo puse Se lo puse al 10 Está bueno Está bueno Dice Dice A Matrix Es lo que le gusta Que le metan cositas Dice A mi me metan A mi me encanta Que metan cositas En el juego Brother Que metan cositas En el juego Decirle al brother Loco Quiero activar el modo Toretto Y no puedo brother Vamos a ver si activamos el modo Toretto Aquí brother Uy Cuidado ahí brother Cuidado ahí No 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 Vamos a ver si le puedo adelantar Brother Uy Con la completita brother Buenísima Le adelanté Buenísima brother Hoy dale pues Jessica Vamos a ver si A ver si nos queda chance De tirarnos unas partiditas Porque Un ratito me voy para la fábrica de muñecos Entonces Vamos a ver si me queda chance De echarnos unas partiditas Voy a adelantarle a ese brother Voy a adelantarle a ese brother Uy 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 Motoretito activado brother Allá viene un camión brother Uff Uff Papá Motoretito activado brother Uff Con las completas le pasé brother Le pasé con las completas crack Se nos viene la lluvia brother Se nos viene la lluvia Uff Uff Papá 160 kilómetros por hora Cuidado Uff Cuidado ahí brother Cuidado ahí Cuidado ahí Creo que me tiré el rojo brother Me tiré el rojo brother Hay un accidente aquí brother Hay un accidente brother Aquí no más Un camión se atravesó Así que van a tener que agarrar Por el camino malo Crack Que viene atrás de mí Un camión se accidentó Aquí en el mero En el mero Donde están reparando Aquí Donde están reparando Se accidentó un brother ¿Va bien lejos verdad? ¿Ah? No Este brother Va lejos brother Va súper lejos ¿Bien? Claro que sí Jessica Claro que sí Este Ya déjame ver Son las Van a ser aquí Dice las 5 de la tarde Creo que me quedan Creo que me quedan Después de que hay esta entrega Me quedan dos horitas Si nos podemos tirar Unas partiditas Jessica Claro que sí Ya vamos Ya vamos Ya estamos cerca Ya estamos cerca Brother Continúe Y vuelve Para la izquierda 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 Despacio Despacio Despacito Aquí brother Despacito Uh Papá Me fui Uy Uy Gira A la izquierda A la madre Mira que él va De paso Brother No te la das De toretto Brother La viste Brother No brother Aquel brother Se tiró El alto Se tiró Lo vieron Como pasó ¿Quién es el de eso? Brother Pasó que volaba Brother Es de quien se da ¿Quién se da? Es Raúlito Brother Creo que voy a hacer Lo mismo yo Brother Que este brother No se mueve Si tienes dinero Si tienes dinero Superfiles Adelante Pándenos Brother Y no juegas Minecraft Fíjate que no Robertito Minecraft No lo juego Solo juego Black Ops 4 Y Warzone Y también le damos A la América No brother Este brother Me dejaron Me dejaron Botado Brother Me voy Me voy Me voy Con permiso Con permiso Brother Raúl Te están hablando En el radio ¿Quién voy? Tu amigo Que te está esperando Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Espérame Ya vamos Crack Ya vamos Crack Gracias Antony Gracias Antony Aguilar Gracias Por ese Laicas Mi brother Se te agradece Muchísimo Y de la izquierda Dice Ok Los brothers Ya me dejaron Botado Brother Me dejaron Botado Brother Ahora Abra 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 Rabulito Como anoche Brother Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja Uff 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 Guancito ¿Qué pasó ahí Guancito? se encolochó Juancito no, Gussi aquí vamos bien, Gussi vamos bien, Gussi a ver, flaquito cuando la próxima ruta, crack mañana, tomorrow mañana, tomorrow ah, hijo parece que está aquí, nada va, que huélate brother, primero flaquito corre sabroso ese camión, brother gracias a Robertito Martínez gracias por ese like mi brother mañana quiere convoy Gussi dicele, ya le gustó ya le gustó ya le gustó el convoy a Gussi correcto, Gussi ahora sí se puede hacer convoy bien bonito bro, porque le podemos cambiar muchas cosillas salga a la derecha despacito, despacito aquí, brother uff, uff despacito, brother gira a la izquierda hola, hola hola, hola hola, hola ¿qué onda crack? estamos ready este preparado para girar a la derecha uy, uy, uy se nos viene lo bueno saluditos mi brodazo John Varela ¿qué pasó? mi brother está en YouTube mi brodazo John Varela saludito John Varela está en YouTube mi brother estamos en convoy el día de hoy John Varela meterle la chancleta perrito ese ok, ok se viene lo bueno se viene la entrega brother se viene la entrega brother emita Galeano besitos para emita Galeano hoy andamos en convoy emita un algo diferente el juego se acaba de actualizar y le metieron se quedó trabajo ese brother se quedó enganchado el brother te doy tu piquito brother te doy tu piquito ah no puedo perrito no puedo no puedo darle su piquito cuando entramos aquí a la carga no se puede y va dale la llanta por el otro lado por el otro lado dale la llanta dale vuelta la llanta al otro lado por el otro lado ahí dale para atrás dale para atrás ahí creo que y se mueve ¿sabes qué hace? mira hace algo activa la cámara cero y te acomodas y lo volvés a poner aquí mismo o sea no te mates tanto activa la cámara cero y te acomodas bien y lo bajas del camión aquí mismo sin problema hola saludito a mitad galiano gracias por ese like a su mitad vamos a como le gusta a sami barbería de retroceso brother uy donde me la pusieron a mi la carga brother esperate que no veo no veo donde brother déjame sacar el drone quiero saber donde es esa vaina brother no brother me la pusieron aquí brother no manche del otro lado del otro lado me la pusieron bien feo brother me la pusieron bien bien feo pero no importa no importa voy a esperar que salga el flaquito de aquí ok estamos ready me la pusieron bien feito brother hoy traemos televisores brother voy para atrás voy para atrás voy para atrás ¿sabes que no le sabe que no le puse espejo no le puse espejo a este mamalón ya te fijaste que no le puse espejo crack saluditos emita galeanos saluditos estamos estrenando la 1.41 de este juego emita la 1.41 ya trae ya trae el multiplayer ya lo trae por defecto y le pusieron unas cositas muy buenas ahí se lo andamos lo andamos estrenando vomita si te escuchamos crack uy me la pusieron difícil a mi brother me la pusieron difícil Busty no brother pero es que me la pusieron vieras que difícil al otro lado de ese trailer al otro lado de ese trailer como la vemos solo es que me enrolle y listo bueno muchachos yo hasta aquí los acompaño el día de ahora un poquito un poquito ahí ahí quedan ahí quedan jugando ahí con el y 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 el quien dijo miedo emita galeano quien dijo miedo emita galeano guachelo con el y el y el papá tremendo piloto emita guachelo guach traemos televisores el día de hoy emita que bárbaro que conductor brother gracias 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 por acompañarnos uff uff papá gracias por andar ahí jodiendo un rato mañana le hacemos otro entonces nos vemos mi gente nos vemos raulito nos vemos raulito nos vemos flaquito nos vemos jose quien está para aquí más difícil gusti está raulito está el jose estaba el jr gaming y el otro crash como que se llama raulito no yo 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 si voy para la fábrica de muñecos brother voy para la fábrica de muñecos si ya tú sabes brother quien quien falta en estacionar la máquina brother lo 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 nos vemos dale dale raulito dale raulito nos vemos flaquito entonces nos vemos mi gente muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya saben cuídense gracias por haber compartido el directo pedrito aguilar por esas estrellotas muchísimas gracias por eso laicazo nos vemos gusty nos vemos john varela saluditos para todos nos vemos en mitad galeano nos vemos tal vez en un rato en caloduti warsong que tengan una excelente noche chuli chuli vamos a jugar no espérame voy a crear una sala porque no sé que se salió y no me dejó se quitó la sala de él bueno espérame espérame ahorita te digo a ver si aparezca aquí no creo que aparezca porque él ya se salió era su sala de él ajá yo voy a crear una yo espérame oye ya ya los diásticos ya los aguanta en medio ni con puja vea oye ya